Amigos, buena semana con todos, espero que lo hayan pasado muy bien, espero que hayan tenido unas bonitas pascuas o fiestas Pascuas o Pascuas como le dicen, no sé como le digan en su país Y como habrán visto en el título del video, hoy día toca el gran Farrokh Bulsara, el gran Freddie Mercury Considerado yo creo de manera muy justa como el mejor cantante de rock de todos los tiempos Registro espectacular, una voz impresionante, color muy bonito Podía raspar, podía hacer limpios altísimos, graves, muy profundos Y ahora vamos a analizar tres canciones en las cuales su voz como que brilla, ¿no? O sea, es espectacular, la verdad que muy muy bueno y sin más presentación porque creo que no la necesita Aquí el gran Farrokh, Freddie Mercury, empezamos con esta canción que se llama Una de mis favoritas Y se llama Love of My Life Así la cantaba Freddie Mercury, aquí vamos Como te das cuenta que desde el principio empieza no a abrir la voz muy fuerte, ¿no? Es suavecito, pero no necesita abrir la voz del todo, ¿no? Es Un susurro muy muy suave, ¿no? Como abre ese falsete muy bonito, ¿no? Recién va de voz de cabeza suave, hace un falsete hacia arriba, ¿no? Va de una voz de cabeza, un falsete suavecito, pero muy muy bien hecho, ¿no? You've broken my heart ¿No? And now you leave me Qué bonito Now you leave me Muy bien controlado Love of my life can't you see Life can't you see Y cae suavecito Bring it back Y ahí recién abre más la voz Bring it back Un poco más de voz de cabeza, ¿no? Y otra esa falsete Back Don't take it away from me because you don't know Qué dulces You don't know What it means to me Como arriba, ¿no? To me Y tenía un vibrato muy delicado, muy bueno, sobre todo era necesario No daba más ni menos, era como que Era, no sé, lo justo, era muy inteligente para cantar Love of my life Igual ahí repite lo mismo, ¿no? Love of my life Y ese falsete Igual ahí Ah, y aparte que es una letra, qué bonita es Love of my love Y los corto Love of my love Muy importante siempre El apoyo vocal siempre es importante, ¿por qué? Porque le da ese color extra a la voz, ¿no? Sobre todo por tema de producción Suena bien, funciona bien y suena bonito Love of my life Can't you see Igual ahí, ¿no? To see Y no Bring it back Bring it back Bring it back Bring it back Y atrás, ¿no? Back, back Don't take it away Muy profundo Take it down, girl From me because you don't know Qué genialidad Es una genialidad eso No, no, no le puedo No le puedo poner tu nombre Como va controlando su voz De manera magistral Qué bestia Qué bestia Qué bueno Ahí como hace el cambio, ¿no? Oh, by the way Esa cabeza arriba muy sutil Y después se va así a un humming despacito Suavecito Le gustaban mucho las ceremonias Qué bonita letra Abre la voz, pero lo suficiente No está pateando el tono Oh, I still love you Cómo hace el cambio de hacia el despacito I still love you Muy bien con otra vez I still love you Y los coros ahí, ¿no? Ah, otra vez Bueno, ahí viene la guitarra Bueno, en esa primera canción Yo creo que ya quedó claro Que no necesariamente tienes que gritar No para ser rock Era muy inteligente para cantar Muy dulce Aparte, la canción se prestaba Y la letra Era increíble Era espectacular Muy bonita canción Muy, muy bonita canción, la verdad Hermosa canción Bueno, parece ser una canción Seguimos con otro temón Bueno, creo que todas las canciones De Queen son muy buenas O sea, decir que una es mala Sería, no sé Un insulto No hay manera de decir Que alguna canción de Queen sea mala Muy buenas todas Y bueno, esa canción se llama Somebody to love La voz del gran, obviamente Freddie Mercury Qué gusto hacer Qué gusto analizarla, la verdad Me gusta, me gusta mucho Qué bestia Igual hay que jamín suavecito, ¿no? It's more No, no Can barely stand on my feet Ahora un poquito más el de la voz Can barely Un poquito nomás Baby Take a look In the mirror Ah, qué tal control But todavía no abre la voz del todo, ¿no? Es como si estuviera esperando Va abriendo a poquitos la voz I just can't get no relief, Lord Recién ahí abre Leave, Lord Un raspo pequeñito atrás, ¿no? Leave, Lord Somebody 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 Como Somebody Como que Se mete Y al final Raspa un poquitito Y otra vuelve a jamín atrás Somebody Somebody Love Muy buen control Ese vibrato pequeñísimo También No era exagerado No era nada exagerado Era suficiente Yo creo que es Suficiente Muy, muy inteligente At the end At the end At the end Take all my heart And pay all on my Oh, 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 oh Qué pobre voz ahí Eh, oh, oh, oh Obviamente te cuenta la historia Te cuenta ese porqué, ¿no? De todo, de letra Y otra vez ahí, ¿no? Eyes, Lord Y recibe la voz Y cae Arriba Recién abre Y mucho, mucho más la voz Y se raspaba Pequeñito atrás, ¿no? Y sigue Uh, ahí se va arriba Muy, muy potente Estaban a separarse, ¿no? De la silla y decir Oh, qué paja Uh, arriba, ¿no? Uh, ahí se I'm gone crazy Uh Oh, qué paja Oh, qué paja Oh, qué paja Oh, tía Qué bestia Qué bestia Oh, qué bestia No, qué magistral Es un gusto escucharlo Qué bestia Ah, me emocioné La verdad Sinceramente Me emocioné Me emocioné mucho Y termina en falsete ¿Qué tal control? Un control espectacular, ¿verdad? Y luego aparece Aparece la última parte En la canción Que bueno Lo demás No repito, ¿no? Pero como que va Por las mismas líneas Pero aquí El control que tiene, ¿no? De irse tan arriba Y después regresar Sobre todo A esta parte me refiero Abajo no Find me Somebody to love Find me Somebody to love Todas las voces Y la arriba Find Oh, qué bueno De lo que pasa Los arreglos, ¿no? Find me Find me Somebody to love Find me Somebody to love Y atrás Oh, ese vibrato Ese vibrato Muy, muy Ah, ese crescendo En pequeñas escalas Muy, muy, muy educado Y va a poder De a poquitos ¿Hasta ahí llegó? ¿Sí? Ah, sí Tiene un raspado Muy pequeño Pero muy educado Find me Como así El cambio, ¿no? De voz de cabeza arriba Y después se va con el sete Oh, esa parte La más chévere Somebody to Y cae Es el Isla caída, ¿no? Y cae Bueno, y corto, ¿no? Qué bestia Un gusto, de veras Es un placer escuchar a Freddie Mercury Que este Ay, son demasiadas canciones Me da pena Tienen que hacer solo Solo tres canciones Y bueno, terminamos con esta última canción Que Bueno, sabrán Cuál puede ser El gran himno La canción por excelencia La que Lo hizo grande a A A Queen Y a Freddie Y El gran La gran La gran Bohemian Rhapsody También la tengo en cover En mi canal Así que si quieren Pueden darse una vuelta Que obviamente lo hice Con mucho cariño Y tratar de hacerlo Este Lo más chévere posible Mucho aprecio y respeto Se podría decir Hacia este Gran Gran cantante Freddie Mercury Y nos vamos con La gran Bohemian Rhapsody Qué bestia Esa canción Les cuento que Esa canción La grabó Todas las voces En la película Parece que graban Todos Pero el hizo El hizo Todas las voces Esa 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 combinación Esa mezcla Tan perfecta Armonías Hay unos que todavía Son No Escape From reality Y atrás Reality Y otro Puedo atrás Open your eyes Ahí se siente mucho Open your eyes Y otro atrás Está Open your eyes Open your eyes Si no me equivoco No me acuerdo Look up to the sky Y no que está Eyes and sea Eyes and sea Se cambia Ahí abre mucho Más la voz Raspedito Pequenísimo Pero no No era muy abierto Que bestia Booy Las armonías son perfectas Muy muy buenas armonías Ahí abre más la voz Muy muy voz de cabeza Muy muy bien colocada Esa parte también Muy bien colocada ¿No? Just kill the man But I got against his head Pulled my trigger Now he's dead Voz abierta cabeza Pulled my trigger Now he's dead Pulled my trigger Now he's dead Ese control muy bien Ahora más la cae ¿Cómo hacía ese cambio tan perfecto? Frey era muy muy conocido Por dominar tan bien su voz De poder pasar De pecho abierto a cabeza Tan rápido Y tan perfecto O sea No había en ese tiempo Autotune Que hoy en día Bueno Hay gente que está a favor Hay gente que está en contra Pero antes O cantabas o cantabas No había otra opción No había otra Y tenías que tener una voz Así Qué bestia Puro falsete arriba Now I've gotta throw it all the way Y abría la voz ahí Y la más raspada todavía Voz limpia Arriba de raspa Uy qué bestia Cambia Y al final Siempre tendía Tendía a hacer Esas colitas Con vibrato Era mucho De meterse En la letra De Como que Se le meten If I'm not back again This time tomorrow Oh Qué bestia Carry on Carry on Is there nothing Oh no Es muy Es Ah Es un nivel muy Oh Dios Muy inteligente Muy perfecto Para cantar Muy Ah Qué bestia Muy Muy bueno Demasiado bueno Muy superior Creo que es la palabra Muy superior Sí creo que sería la palabra Muy muy superior Qué bestia Qué bestia Y otra vez No Too late Como que Oh Te cuento Mi historia Bien Y qué letra Dios Oh Qué bestia Ese control Ese control Tan perfecto Se despedía No Goodbye Everybody Ahí cambia Más fácil To go Gotta leave you all behind Y aquí vuelve a abrir ¿Veo? Gotta leave you all behind And face Oh Ese cambio I need face The truth The truth Y cae Oh Y otra es Volip de arriba Ah Uh Uh Ese cambio Es muy difícil Es muy difícil Oh Pero era muy inteligente Oh Ese raspado Qué bestia Oh Dios Oh Dios mío Qué bestia Ah Muy Ah Qué bueno Muy bueno Y bueno Y el solo Solo guitarra Espectacular Y aquí vienen los Los galileos Los galileos Esa parte es Entrecantada Y contada ¿No? Ay sí No es como que Ah Era muy arriba Y arriba Ese cambio Era muy Galileo Y después Galileo Ese cambio Esa canción Esa combinación Esa combinación de voces Están perfectas Igual ahí Y Y Y Y arriba La combinación Y parece época Parece época O sea No había arreglos Tenías que cantar Sí o sí No había Te ayuditas Mamma mia Mamma mia Mamma mia Y ahí yo otra vez Su voz sola Mamma mia La combinación La primera Cinco voces Sí Por ahí Si no me equivoco Cinco o seis No me acuerdo Y ahí viene La parte de ahí Pica For me For me Mi Mi Era una parte Que Hacía Mi Y la otra Y la otra Y Y Y Y Y Y bueno Y venía Siempre El 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 Que bestia Muy Muy inteligente Es que inteligente Pedro Su voz sola Ya bien rockera ¿No? So you think you can stop me Y aquí la parte final ¿No? Nothing really matters Anyone can see Can't see Como te contaba la historia No solamente la cantaba Si no te contaba la historia Nothing really matters To me Sumi Cayano No me da mucho de jugar Jugar con su voz Pero Muy muy inteligente Que Que bestia Emocen Hoy día Ha sido una Una risa muy Muy emotiva Que bestia Que en paz descanse Gran Farrock Gran Freddy Mercury Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Me he llorado Me he llorado Pero muy muy chévere Que bestia Que grande No volver a repetirse Esa historia No volver Otro Freddy Mercury En la historia del rock En la historia de la música Muy completo Muy bestia Muy Muy perfecto Podría decir Hacía todo Todo Raspados Hacía voz clara Limpia Falsete Abajo Arriba Ay Dios Que bestia Y bueno amigos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima semana Ya saben Déjenme aquí en comentarios Que les gustaría Escuchar para la próxima semana Otro cantante Ya saben Estamos en mes De cantantes clásicos Así que déjenme en comentarios Cuál les gustaría escuchar Ya saben La gente que quiere Clases de Canto Aquí les voy a dejar Todas mis redes Y nada Por ahí me contactan Así que nos vemos la próxima semana Ha sido un gusto nuevamente Soy Mio Ramiro Se despide Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!